Regresa a tu casa Algo que nos ha indicado demasiado, algo de lo que hemos grabado recientemente Para todos ustedes, esa noche, para que lo gocen Viene sonando así, oiga eso Que católicos vuelvan a casa Que los espera mi mamá Ella es la madre de Cristo Católicos vuelvan a casa Un día ustedes se alejaron Quizás fue por nuestro error Hoy con amor le buscamos En el nombre del Señor Los católicos vuelvan a casa Que los espera mi mamá Ella es la madre de Cristo Católicos vuelvan a casa Católicos vuelvan a casa Que los espera mi mamá Ella es la madre de Cristo Católicos vuelvan a casa Católicos vuelvan a casa Católicos vuelvan a casa Católicos vuelvan a casa Que los espera mi mamá Ella es la madre de casa Ella es la madre de Cristo Música que los espera mi mamá Música que inspira 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 Música que inspira